Hey mi gente, la página HBN TV, tu servidor Wesler, gracias por decir presente, gracias por estar ahí, a los nuevos suscriptores, gracias por estar ahí, oye, gracias, 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 mi gente, vamos a estar hablando de un incidente que yo tuve con un personal de un hotel, la cual por poco, yo, este servidor se bajaba del vehículo para meterle en la cara, porque de verdad, que ameritaba en el momento que iba a recibir el 2023, con la primera pescosa de un chofer de Uber, vamos a estar hablando también de un chofer de Uber que supuestamente, alegadamente, le disparó a un bouncer en la placita de Santurce, vamos a estar hablando también de un carjacking que le hicieron a un supuesto chofer de Uber, y vamos a estar hablando también de las políticas de las armas, según la ley, para Uber, así que todo eso después del intro, mi gente, vamos ya. Primero que nada, vamos a estar hablando, les voy a traer el caso del conductor de Uber que le dispara a un bouncer, a un bouncer en la placita de Santurce, ya yo tengo la tableta preparada, este podcast para que lo escuchen y también para que lo vean, es bien importante que compartan este contenido para que los nuevos choferes que piensen trabajar Uber, se orienten, se nutren de lo que está pasando en Puerto Rico con la plataforma Uber y cómo manejar las situaciones. Ahora, conductor de Uber dispara a un bouncer de negocio en la placita de Santurce. Aquí está la imagen, una imagen bastante borrosa, esto es una noticia editada por tu noticia PR, esa foto no sé si es del momento, no sé si es vieja, la utilizaron, tú sabes que aquí se manipulan las cosas. Ahora, seguimos, la policía investiga un incidente reportado el pasado 31 de diciembre en el que alegadamente el bouncer de un negocio que ubica en la placita de Santurce agredió a un conductor de Uber. Según supo tu noticia PR, el conductor de Uber, identificado como Kevin Ramos de 24 años, conducía un Nissan Versa del año 2019, cuando llegó a la calle Canal, que es la calle principal de la placita, para recoger a un cliente, el bouncer de uno de los negocios identificado como Héctor Luis Crespo, alegadamente en el estado de embriaguez, o sea que estaba borracho, le ordenó que se moviera del frente del negocio. Ahora, eso supuestamente, pero lamentablemente, aquí en Puerto Rico, las personas que trabajan en negocios, o trabajan para hoteles, o trabajan para restaurantes, a veces sienten ese poder de poder faltarle el respeto, o sienten la autoridad para intervenir con algún chofer que está dando un servicio, la cual nadie aquí en Puerto Rico, no encuentra nadie que nos proteja sobre eso. Me explico, tú llegas a la placita, a la calle Canal, alguien te pide el servicio de Uber, y entonces, tú tienes que a veces esperar que esa persona salga del lugar que esté, para montarse en su vehículo. La persona más capacitada, una persona más consciente, más coherente, va a pedirle el servicio de Uber, ya estando en el lugar, que lo que tenga es que pedirle el servicio, tú llegaste, te montaste y te fuiste. ¿Qué pasa? Tú puedes esperar cinco minutos para esperar al cliente, o sea, tú tienes cinco minutos para esperar al cliente, de que alguien intervenga contigo. Sí, un guardia, un oficial de la policía, un uniformado puede intervenir contigo para decirte, mira, tienes que moverte porque estás deteniendo el tránsito. Otra manera es que tú estés allí y pongas las intermitentes, te parquees y la gente que te pase por el lado, pero si un oficial te dice que te tienes que mover, usted se mueve, porque estás deteniendo el tráfico, ¿sabes? Esa calle tiene que estar en constante movimiento, porque en verdad no se puede. Ah, pero si tú te parqueas debajo del puente de la calle Canal y le dices al chofer, al cliente, mira, tía, aquí en el puente, llégale hasta aquí, la gente camina hasta allá. Si no, cancélale. Esto que pasó se pudo haber evitado, porque muchas veces se ponen guapos. Me voy a explicar. Voy a explicar mi situación, lo que me pasó a mí en el hotel Sheraton, ¿verdad? En San Juan, cerca de Distrito Timóvil. Estamos aquí, ¿verdad? Deja de ponerle esto para enseñarle. Ahora sí, vamos para allá. Ok, estamos aquí en el hotel Sheraton, en el centro de convenciones. En esta área que ustedes ven aquí, en esta cuevita. Déjame darle, déjame darle para atrás para que ustedes vean donde yo estoy ubicado, ¿verdad? Muchas veces nosotros llegamos de acá arriba, ¿verdad? Para buscar clientes en el Sheraton, ¿verdad? Nosotros nos vamos por aquí. Muchas veces nosotros nos vamos por acá atrás. Bueno, en mi caso, yo me voy por acá atrás. Vamos a darle zoom en la calle Miraflores y entro por esta partecita por aquí, ¿verdad? Para buscar mis clientes. Vamos a darle la vueltita aquí, ¿verdad? Ahora. Voy a darle zoom. El 31 de diciembre, en esta área aquí donde está esta sombrilla, déjame marcarla aquí, aquí, esto que está aquí, donde está el carro negro, ¿verdad? Arriba de mí. Ahí la gente estaba pidiendo Google porque la gran comunicación de los guardias de, no puedo decir que fue el distrito ni móvil. En distrito ni móvil había, estaban celebrando la despedida del año, ¿verdad? Estaban despidiendo el año. Todo bien chévere. En el mapa, distrito ni móvil todavía no estaba, no está construido. Eso que vamos a obviar eso. Pues, ¿qué pasa? Todas las calles estaban bloqueadas. Todas las calles estaban bloqueadas. Era muy difícil entrar a distrito ni móvil para uno buscar clientes. Todo el mundo tenía que salir para afuera o llegar hasta el Sheraton, ¿verdad? ¿Qué pasa? Me voy a voltear aquí. Les voy a explicar ahora qué fue lo que pasó. Estoy aquí, donde está el primer huequito, donde estoy así, estoy sombreando con la, o marcando con el mouse, ¿verdad? ¿Qué pasa? Mi cliente no aparecía. Pues voy a doblar en U para seguir mi rumbo. ¿Qué pasa? Había un Camry color gris frente a mí. ¿Qué pasa? El Camry, él iba a doblar también en U, pero como al ser un carro más grande, él no, él dio reversa en una distancia más rápida. Es una distancia más corta. Él no llegó, su bonete no llegó hasta el encintado de esto aquí. Les voy a explicar. Esto aquí que está, esto que están viendo aquí. Donde está el árbol. Ese encintado, el Camry no llegó hasta ese encintado. El Camry dio reversa inmediatamente. ¿Qué pasa? Pues yo pensando que él iba a ir darle más para el frente, no, él se detuvo, dio reversa y por poco me daba. ¿Qué pasa? Estamos hablando del 31 de diciembre. Despedida de año, ya eran más de las 12. ¿Sabes? Ya esto era, estoy hablando alrededor de las 2 de la mañana a 3 de la mañana. ¿Qué pasa? El Camry me va a dar un cantazo. ¿Qué pasa? El muchacho no está viendo. Hay un corillito aquí parado, donde están esos tres puntos aquí. Hay un corillo ahí parado, viéndome. Ninguno dijo nada. Pero vino un muchacho de acá, de donde la máquina que se cobra el parking, que no vio cuando el Camry me iba a dar. Él vio simplemente cuando yo toqué bocina. ¿Qué pasa? Se voltea. Hay un montón de gente que está aquí observando. Y el muchachito haciéndome show a mí. ¡Dale suave, dale suave, dale suave! Sin ver que el Camry me iba a dar a mí. Yo le hablé malo, le hablé malo, porque él se quiere robar el show. Yo también me sé robar el show. Se lo dije, mire, pedazo de mamabicho. El Camry me iba a dar. ¡Ah, sin prisa! Aquí no hay prisa, morón. Yo no tengo prisa, estoy trabajando, no tengo prisa. Yo lo que vine fue a recoger un cliente. No está, yo me voy. El Camry por poco me da, le toqué bocina para que estuviese pendiente. El Camry siguió su rumbo. Y usted está de bocón, de presentao. Todo el mundo me dio la razón. Obviamente el que pudo presenciar el momento. ¡Ah, te tienes que mover! ¡Pues muévete, muévete! Oye, yo me voy a mover, pero tampoco es por, ¿sabes? No me moví por miedo a ti, ni nada que tenga que ver por ti. Me voy a mover por mi voluntad, porque tengo que seguir trabajando. Pero no es por miedo, así como se lo dije. Y me volteé y me fui. ¿Qué pasa? Estas personas que trabajan, estas personas que trabajan muchas veces en esos negocios, cuando están con un par de palos o arrebatados, o con un par de gomin encima, que cada cual con su vicio, me importa un bicho, que vicio tengan. Eso a mí no me importa. A mí lo que me importa es hacer yo mi trabajo, mi dinerito, y yo irme para mi casa. Todo el mundo es feliz. Pero esta gente a veces se quiere guillar, quieren demostrar calle. Una cosa es la calle y una cosa es el trabajo. Cuando estás en el trabajo, trabajo está. ¿Sabes? Tú estás en el trabajo. Una cosa es la calle. Tú estás en la calle y en la calle, pues tú actúas de la manera que tú creas que te vas a actuar para intimidar a cualquier persona. A mí no me vas a intimidar. Eso te lo digo de corazón. ¿Sabes? Usted me trata con respeto, yo te voy a tratar con extra respeto. Un por dos respeto. Tú me tratas con respeto, yo te voy a tratar con respeto. Te trato con respeto. Pero si te vienes a guillar conmigo, cuando yo sé que yo no estoy mal, papi, te equivocaste de persona. Eso te lo digo alante. Y te lo digo, lo digo en cámara y lo digo en micrófono, en audio. Esto lo pueden cortar, clipear y enviarlo al que les dé la gana. Negativo. A mí el carro me iba a dar un cantazo y yo toqué bocina suavecito. Él se volteó. ¡Ah! Tienes que darle suave. Tienes que darle suave. Yo, papi, yo estoy dándole suave. Yo no tengo prisa. Aquí no hay prisa. Yo vine a trabajar. ¿Sabes? A mí me faltó bajarme y darle el primer pescozón del 2023 a ese chamaco para que le bajara porque estaba demasiado muy exato. Ahora, sacándome eso del sistema, a un chamaco, alegadamente chofer de Uber, lo asaltan a puño y le quitan el vehículo. Yo lo tengo aquí en la tableta, ¿verdad? Este artículo es de primera hora. Esto es un caso muy interesante. Este es un caso que hay, este caso, ya esto está pintado a blanco. Aquí no hay break. El tipo perdió. Yo les voy a explicar el por qué. Uber rechaza conductor de la red fuera víctima de un carjacking. Uber rechaza que el conductor de la red fuera víctima de un carjacking. Uber rechaza que el conductor de la red fuera víctima de un carjacking. Eso quiere decir que entonces para Uber, ese chofer no fue víctima de un carjacking. Digo, que esa persona no era chofer de Uber. Simplemente le quitaron el carro porque, pues, fue el carjacking. Le tocó, pero no era chofer de Uber, supuestamente. Ahora, en la querella del negociado de la policía, se informó que el perjudicado trabajaba para esa compañía, lo cual fue desmentido. Ahora, seguimos. La red de transporte Uber informó que un vehículo que fue hurtado mediante carjacking anoche en la gasolinera total localizada en la avenida Park Garden en Río Piedra no aparece registrado en su aplicación. Pero si leemos arriba, dice, Uber rechaza conductor de la red fuera víctima de un carjacking. Que el conductor de la red fuera víctima de un carjacking. O sea, que Uber está asegurando, está, él no está desmintiendo que él no fuera chofer para ello, pero acá abajo dice Anoche en la gasolina Park Garden, no aparece, el vehículo no aparece registrado en su aplicación. El vehículo no aparece, pero el chofer, acá Uber dice que el chofer no está, que no fue, el conductor de la red fue víctima de un carjacking. ¿Verdad? Rechaza que el conductor fue víctima de un carjacking. Ok, el conductor. Seguimos. La oficina de prensa del negociador de la policía informó que un hombre que se identificó como conductor de esa compañía fuera agredido a los puños por dos individuos quienes lo despojaron de su vehículo Toyota RAV4 color blanco del año 2021, tablilla JTO 958. De acuerdo con los datos que figura en la querella, lo cual resultó ser falso. ¿Qué fue? ¿Qué resultó ser falso? Ok. En referencia al lamentable hecho reportado, nos permitimos informar que a partir de la descripción pública de los hechos y del análisis de diversas herramientas, podemos concluir que el vehículo identificado con la tablilla bla, 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 no se encuentra registrado en la app de Google. Estamos dispuestos, el mensaje que siempre envían para lavarse las manos, estamos dispuestos y dispuestos a colaborar con las autoridades competentes en el desarrollo de sus investigaciones. Penales en caso de ser requerido, declaró la compañía en declaraciones escritas. Ok. Posteriormente a eso de las 2 y 49 am, hoy martes la policía del precinto de Guaynabo arrestaron a unos jóvenes de 18 años en la posesión de este vehículo, por lo que el caso fue referido a la división de robos de CIC de San Juan. Esto está un poco complicado, pero ahora, si el carro no aparece registrado en Uber, pero él sí, eso quiere decir que él estaba trabajando Uber con un carro que no estaba registrado con la aplicación, pero quizás sí, él tuvo otro vehículo registrado para la aplicación. Ahora, eso es lo malo muchas veces de uno hacer, no uno, porque no puedo decir uno, sino que personas, fantasmas, que se paran en una esquina, que ven a alguien, que ven a una persona brigando con el teléfono, ¿estás pidiendo Uber? Sí. La persona dice sí. ¿Dónde va? ¿Para tal lado? ¿Cuánto te dice la aplicación? Tan, vente, yo te llevo por tanto. Y muchos de los choferes se arriesgan a eso. Lamentablemente. Me ha pasado. Yo fui cliente antes de ser chofer. Yo como cliente, muchas veces yo pedí Uber y me llegó una vez un Sonata, creo que fue, en la aplicación de Sida Blanca y me llegó a Azul. Y el mismo me confesó, no, este carro es de mi esposa, ambos tenemos el mismo vehículo y pues otra vez utilicé el de ella. Y yo lo miré y dije, mira, yo lo que quiero es que me lleves a mi trabajo. O al lugar donde, ah, del tinte, me acuerdo. Fue del tinte, de tinte solar para mi casa. Me acuerdo, tinte solar para mi casa y él fue el que me trajo cuando yo comencé en Uber. Cuando yo comencé en Uber, yo dejé el Nissan Sentra tinteándose en tinte solar y yo cogí Uber para aquí, para mi casa. Me pasó eso y yo, mira, yo lo que quiero es llegar a mi casa. Luego me pasa con, eh, me pasó con un Corolla. El Corolla decía Azul y me llegó un Corolla color vino. Y el caballero me confesó que fue que le chocaron el vehículo. El vehículo sigue vigente con los papeles, pero Uber se está tardando con las, con el negocio, el negociado, el, 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 la certificado, el certificado de CERT, que es renovaciones online, pues se tardaba mucho con los papeles, que es cierto, pero si uno se mueve físicamente y va personalmente a las oficinas, ellos te ayudan. Pues, ¿qué pasa? Pues al parecer, él, los papeles se habían tardado y él la está usando el carro. ¿Qué pasa? Le dije, papi, cuídate que hay gente mala. Hay gente que te va, que te puede reportar si, si realmente, estos se dan cuenta de la jugada que estás haciendo. ¿Qué pasa? Situaciones, están pasando, hay choferes que se quieren burlar del sistema, como clientes también que se quieren burlar del sistema. Esta cosa no deben de estar pasando. Ahora, si tú eres una persona armada, si tú eres una persona armada que te gustan las pistolas, como a mí, que te gustan, que te gustan. Antes, Uber te decía, en términos y condiciones, en cuestiones de política, de la ley, ¿verdad? Según la ley establecida en tu región, en donde tú vivas. Que yo me acuerde, decía, tú como individuo, puedes, puedes portar un arma con la caja. La pistola viene en un estuche. Ese estuche, la pistola tiene que estar ahí y el cartucho, el peine con las balas, tiene que estar fuera de la pistola. La pistola no puede tener el peine puesta ni chambeá. No, la pistola tiene que estar en su estuche, pistola, peine, el cíper, el código, el candado, todo lo que tengas que tener y guardada en el guardaguante. Esa era la política vieja. Yo me metí de casualidad aquí en la aplicación en Google Map y esto fue lo que me salió. ¿Ok? Esto es términos y condiciones de Uber. Esto es términos y condiciones de Uber. ¿Verdad? Respeta la ley. Estas secciones se basan en las leyes y las normas que todos debemos seguir. Por ejemplo, está estrictamente prohibir y usar plataforma de Uber para cometer cualquier tipo de delito, robo, lo que sea. Ok. Voy a bajar a la parte de prohibición de armas de fuego. Vamos a darle zoom bien chévere. Vamos a colocarlo aquí. Me imagino que aquí todo el mundo lo ven. Yo no soy importante. Aquí lo importante es lo que vamos a estar leyendo. Prohibición de armas de fuego. Está prohibido que los usuarios y sus invitados, así como los socios de la app y los socios repartidores, porten armas de fuego mientras usan la plataforma de Uber en la medida en que esté permitido por la ley correctamente. En la medida en que esté permitido por la ley correspondiente. Ok, correspondiente, según la región, el lugar, el país, bla, bla, bla. Lee nuestras políticas sobre armas de fuego. Vamos a cliquiar aquí. Vamos a entrar aquí, vamos al español y vamos a leer. Esto fue, la última modificación fue el 10 1 del 2020. 10 1 del 2020. Hace dos años esto se modificó, pero hay que ver el estado de Puerto a ver qué cualifica, porque si cualifica lo que yo les estoy diciendo, que es lo de utilizar el arma de fuego en su estuche, arma, el cargador, el peine, fuera, no chambeada, no puesta, el peine, nada de eso. Política de prohibición de armas de fuego de Uber. Nuestro objetivo es garantizar que todos tengan un viaje seguro y confiable. es por eso que Uber prohíbe a los pasajeros y sus invitados, así como a los conductores y socios repartidores portar armas de fuego de cualquier tipo mientras usan nuestras aplicaciones. Cualquier persona que viole esta política puede perder el acceso a Uber en la medida permitida por la ley aplicable. Vamos allá. Así es esto. Así es esto, mi gente. Hay que orientarse. Yo les prometo que les voy a traer un contenido hablando sobre esto, sobre la política y la seguridad de Uber y las personas, los choferes que tenemos portación de armas. yo les voy a hacer ese contenido y se los voy a traer. A mí lo que yo quiero es que la gente se respete y los empleados de discoteca, de bouncer, que oye, nosotros les damos servicios de Uber a muchos. En el momento que estén trabajando y vean un chofer de Uber, papi, nosotros no somos menos que nadie. Nosotros somos personas también que trabajamos, queremos buscarles billetes legales, ¿me entiendes? Nosotros somos personas que queremos dar un servicio, nosotros no estamos ahí por darnos el guille, ni nada que se parezca, ni queremos frontear, yo no queremos frontear, nosotros lo que queremos es trabajar, hacer dinero, dar servicio y cada cual por su lado. Si a lo mejor tú eres una persona que el chofer de Uber te canceló un viaje y tú tuviste que esperar, él, yo soy yo, por uno no pueden pagar todo, en el caso de cancelaciones, porque no todos dan el mismo servicio, es una realidad, para eso están las clasificaciones, tú lo que tienes que, mira vos, permiso, da la vuelta, los carros, están muy bien, muévete, tú le dices, si el chofer se mueve, pues me ha hecho gracias, si no se mueve, pues, busca la manera de notificárselo de nuevo, si no, pues malanga, ¿sabes? Pero no te busca un tiro, no te busca un problema, no se busquen bochinche por un cliente, por esperar cinco minutos, esperar un momentito debajo del puente, ¿entiendes? Ahí se los dejo mi gente, si se me quedó algo, lo siento, pero creo que fui bastante certero con lo que dije, con lo que les presenté, este es el primer video que no quería hacer en el 2023, pero lamentablemente tocó, no estoy de vacaciones, estoy trabajando porque quiero poner algunas cosas al día, quiero montar el estudio, comprar las sillas, los futones, comprar las alfombras, las luces, y eso conlleva una inversión, así que, esta es la página HBN TV, tu servidor Wessler, gracias por decir presente, gracias por estar ahí, suscríbete, dale like y comparte que es de gratis, chequeamos mi gente, y el próximo video,